La Partida de Nacimiento En la que uno cree que se envalentona Pero en realidad es cuando más débil se encuentra Tengo una copia de la partida de nacimiento del Che La he puesto a germinar palabras En el silencio más húmedo de la casa Pa' ver si murmura Alguna de esas realidades que tan bien veía el TT Alguno de sus sueños que soñaba Y entre suspiros que Vaya uno saber de dónde salen Se me apareció el perfume de la historia Ese cuaderno escrito a trazo largo de la historia Donde todos parecemos ser un mismo encuentro La Partida de Nacimiento Desnudo te miro de frente al sol Desnudo te miro a vos Mis manos, mis ojos, mis labios y mi canción Desnudo te canto a vos Te miro de frente al sol Y entre suspiros que Vaya uno saber de dónde salen Se me apareció el perfume de la historia Ese cuaderno escrito a trazo largo de la historia Donde todos parecemos ser el mismo encuentro Donde todos parecemos ser el perfume de la historia